hola amigos recicladores en esta ocasión haremos este caimán o cocodrilo reciclando llantas así que quédate en este vídeo que te estaré explicando todos los pasos que debes seguir para poder hacer este tipo de arte así que vamos con el vídeo hola mis amigos recicladores en esta ocasión para poder hacer nuestro caimán o nuestro cocodrilo vamos a utilizar una llanta de radial 15 o radial 16 procura que la llanta sea un poco más ancha de esta parte para que te salga un trabajo muchísimo mejor bien esta llanta lo vamos a cortar en cualquier punto lo vamos a cortar en este caso de esta parte sólo le realizamos un corte por aquí para eso vamos a utilizar nuestra herramienta una amoladora y esta amoladora vamos a colocarle un disco de diamante este disco sirve o se utiliza para hacer cortes en concreto o piedra así que este disco nos va a servir para realizar el corte por acá así que vamos a cortarlo ahora vamos a realizar el corte en la parte lateral de nuestra llanta vamos a quitar esta parte central de la llanta que es como un aro ahí con alambres pues lo vamos a quitar utilizando un cúter y también quitamos el otro lado ahora vamos a marcar nuestra llanta para poder cortar las partes necesarias primero vamos a marcar nuestra llanta desde la parte que hemos cortado llanta vamos a marcarnos pues unos 50 centímetros marcamos 50 centímetros ya que esta parte va a ser la parte de la cabeza de nuestro cocodrilo una vez marcado vamos a marcar ahora la parte del estómago unos 70 centímetros unos 70 centímetros y lo que queda será pues la cola más o menos quedó aquí unos 60 centímetros de acuerdo una vez que vamos marcar la cabeza la parte del estómago y la cola vamos a realizar los cortes pero vamos a cortar aquí corte luego donde hemos marcado 70 centímetros otro corte ya tenemos entonces vamos a realizar tres divisiones tres cortes de la parte lateral esta parte son la dentadura de nuestro cocodrilo lo marcamos y también lo cortamos de esa manera i 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 y la misma forma cortamos el otro lado medimos el mismo tamaño i 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 y i i i i i i mismo ancho del mismo tamaño y vamos a realizar los cortes a la misma medida que hemos realizado la anterior llanta así que marcamos cortamos por aquí y también hacemos los cortes de la cabeza de la parte central y de la cola de nuestro cocodrilo así que vamos a cortarlo ah y y y y y y y y y Ahora vamos a realizar el corte. Vamos a darle forma a la cabeza de nuestro cocodrilo. Toda esta parte le vamos a dar a forma circular. También vamos a cortar la parte de la cola. Pues tiene que terminar en punta. Así que le vamos a hacer el corte. Esta parte que es la cola. Así que vamos a cortarlo. ¡Gracias! Para que nuestra parte superior del cocodrilo sea firme, vamos a colocarle un fieso para que esto pueda mantenerlo en su forma que queremos la parte superior. Así que con esto lo vamos a fijar por acá. Con alambres. Desde la parte superior metemos alambres y lo vamos a ir fijando con eso. Bueno mis amigos, ya lo tenemos las dos partes para armar nuestro caimán o nuestro cocodrilo. En esta ocasión pues colocamos esta parte donde hemos colocado el alambre o el metal, que es una base de metal. Pues esa parte va a ir en la parte superior y de esta manera vamos a ir colocando así. Pues ahora vamos a fijar con tornillos en esta parte central de nuestro cocodrilo. Ahí pisamos y fijamos con tornillos justo por ahí. Para las patas de nuestro cocodrilo vamos a utilizar la parte lateral de una llanta de motocicleta. Y le vamos a cortar de esta manera, vamos a cortar más o menos de unos 27 centímetros y esto quedará en las patas de nuestro cocodrilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya nos va quedando así. Ya tenemos fijado ahí las patas, las cuatro patas quedaron así. Y ahora le vamos a colocar las escamas por encima y ya casi lo vamos a terminar. Nuestro cocodrilo que va quedando genial. Bien amigos, ahora les voy a explicar cómo hemos realizado esta parte, la parte donde vamos a pintar los ojos. Para eso hemos cortado un pedazo de llanta, así más o menos de unos 10 centímetros. Le damos una forma más o menos así. Y vamos a ir colocando aquí, de esta manera hemos doblado la llanta y hemos fijado a ambos lados. En este caso con clavos o con tornillos puedes fijarlo. Y ahí vamos a pintar los ojos. En esta parte hemos hecho lo mismo, con una llanta más pequeña. Y esto va a ser la parte de la nariz. Así va resaltado, va a quedar. Ahora lo que vamos a, para finalizar, pues vamos a cortar trozos de llantas en forma así, triangulares. Y esto va a simular las escamas de nuestro cocodrilo que vamos a ir colocándolo ahí en la parte superior para que pueda simular las escamas del cocodrilo. Hasta la parte de la cola vamos a ir fijando aquí. Esto lo puedes pegar con pegamento o puedes fijarlo con clavos o tornillos para que no se desprenda de ahí. ¿De acuerdo? Y una vez hecho eso lo vamos a lavar y luego lo vamos a pintar. Así que vamos a fijar esto. En esta ocasión yo voy a utilizar una clavadora y con esto vamos a ir fijando las escamas. ¡Suscríbete al canal! Ahí nos quedó súper genial nuestro cocodrilo o nuestro caimán. Seguramente más adelante haremos otro modelo de caimán y puedes estar al pendiente de nuestro canal. No olvides suscribirte para no perderte ningún solo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!